Hola, hola chicos. Bueno, acá les voy a hablar sobre el Crisca Drama. Si lo pueden ver, es bastante pequeño en comparación al otro que les mostré del Crisca Raza porque este perfume ya lo tengo hace ratico, me lo gané también en un garamás hace ratico y este era de 50 mililitros. Ya ustedes han dado cuenta de que en la revista aumentaron la volumetría de estos perfumes. Esta es, miren, la cajita también es muy bonita, muy llamativa y el perfume pues tiene el mismo envase que los otros productos de esta línea. Este perfume se lanzó en 2017, es de la familia Olfativa Oriental Vainilla para mujeres creado por Verónica Cato y Natasha Cott. Las notas de salida son Frutos Rojos, Manzana, Mandarina, Nectarina y Pera. Las notas de corazón son Flores Blancas, Jazmín, Peonia y Praliné. Y las notas de fondo son Ámbar, Vainilla, Caramelo, Cedro, Abatonca, Almizcle, Pachulí y Sandor. Este perfume a mí me gusta mucho porque es dulce, es bastante dulce. Yo cuando lo probé, me gustó cuando lo lanzaron en 2017. Ya yo estaba en Natura, pues aquí en Colombia yo creo que en 2018. Ya yo estaba en Natura como líder y me gustó bastante. Él tiene, es algo que no les puedo explicar pero no sé qué producto exactamente es. Es como si fuera, me da una sensación de mentolado. Cuando tú lo presientes en las notas de salida, de pronto puede ser la neptarina, puede ser que es la que veo diferente, que nunca la había sentido, es primera vez que veo ese nombre. Puede ser la que da esa sensación como de, como mentolado. Sí, no sé si ustedes han probado, no sé en sus países si lo hay. Aquí en Colombia es el tal Comexana, que yo creo que sí es la neptarina. Que tiene un olor así, como mentolado al fondo. Bueno, más o menos así huele este. Pero es un olor rico, no es un olor feo, es un olor sabroso. Y pues es bastante dulce. Este perfume me gusta mucho, yo lo uso. Este ya lo tengo hace ratico. No lo he utilizado porque tenía otro que no se había acabado y pues ya voy a empezar a usar este. Pero a mí me encanta este perfume. Es delicioso. Es súper dulce y las notas de fondo son las más ricas. O sea que cuando uno se los aplique, cuando ya hayan pasado un tiempo como de 4 o 5 horas, que ya empiezas a sentir las notas de fondo, se siente aún más dulce. Y bueno, ya saben, si han podido probar este producto, déjenme en los comentarios para saber sus opiniones. Y pues, me gusta el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!